Bueno, yo te quería preguntar, el tema de los líderes, quiero decir, yo creo que se ha cargado mucho la cinta sobre la figura de Chávez. Igual, como decía el compañero en la presentación, es la mirada que tenemos desde aquí, pero no se entendía muy bien, por ejemplo, en las últimas elecciones, en la campaña electoral, cómo se recolía una y otra vez a la figura de Chávez, creo que en la constitución de esta, eso es un error, porque al final se pierde el ideario, quiero decir, el líder puede fallar como ser humano, y de hecho creo que las elecciones han demostrado que es un error, porque Maduro en los resultados que ha obtenido, quiero decir, yo creo que había habido pensado mucho más que el proyecto, porque si no, no sé, ese asunto que está poco tiempo, ha habido tanta diferencia de emoción. Entonces, yo creo que vas a apuntar, una de las estrategias es que esos liderazgos, bueno, que no se vayan a, que no se produzcan otra vez, que importe más el proyecto, pero incluso en tu exposición, veo que cargáis mucho la cinta sobre el chávez, que creo que, bajo mi punto de vista, no sé qué te parece a ti, es un error, porque no importa su proyecto, las personas pueden fallar, imagínate que no ha sido el caso, pero si les hubiera algún caso de producción o algo, entonces, ¿qué pasa?, que no importa nada todo lo que se ha hecho alrededor, hay mucha gente implicado en estos temas, entonces, para mí es un error. Sí, yo obviamente no estoy de acuerdo contigo, porque creo que el liderazgo es una moneda que tiene una cara y una cruz, ¿no? La cara es que sin el liderazgo, por ejemplo, en Venezuela, Hugo Chávez, esto no habría ocurrido, estamos en el terreno de la hipótesis, pero realmente no habría ocurrido, en el caso ocurrió bajo su liderazgo, pues la cruz, que efectivamente depende de una persona y que ha desaparecido el líder, puede que eso se tambalea. En principio no se tambalea, porque hemos vuelto a ganar las elecciones, no se han perdido las elecciones, yo creo que esto es algo que hay que recordar, y de hecho tenemos una encuesta, una encuesta interna, que uno de los motivos por los que se cierren votos es porque se entiende que Nicolás Maduro no ha recetado lo suficiente la figura de Chávez. Claro, igual tenemos que poner un contexto de un país diferente. También quería hacer un inciso para decir que la figura de Hugo Chávez que ha llegado aquí no tiene nada que ver con la real, y lo consiguió que, más o menos, si no tiene que tratar con cierta cercanía o cierta secuencia, lo que nos trazaban aquí es una caricatura, muy fácilmente caricaturizada. Si tú agarras de un discurso de cuatro horas y coges los dos minutos más, digamos, trambóticos, que además no están dirigidos a un público europeo, sino a un público popular venezolano, lógicamente eso es una caricatura. Vosotros habéis hablado de lo del pajarito de Chávez de Maduro, ¿no? Bueno, yo cuando era aquí todo el mundo me preguntaba por el pajarito de Maduro, y lo más me jodía era que si era yo el que me había dado la sugerencia, ¿no? Pero, a la vez que salía Maduro hablando del pajarito, Capriles, en unas imágenes que se dan para Venezuela, pero no para nuestro mundo, salía abrazado con una talla de la Virgen de Coromoto de dos metros, diciendo que él hablaba todos los días con nuestra Virgen de Coromoto, y nuestra Virgen de Coromoto me decía al oído las cosas que nuestra Virgen de Coromoto necesita. Eso no se ponía en el globo. Se ponía en Venezuela porque es un pueblo muy cristiano, muy católico, donde estas cosas tienen un enganche. Pero se cuidaba muy mucho, muy mucho, de sacarlo del exterior. En cualquier caso, con independencia del pajarito, que nos muera a todos a la sonrisa, y con independencia del Virgen de Coromoto, que también nos muera a todos a la sonrisa, yo creo que lo que nos tendría que helar la sonrisa, y que nos trae un poco el autocentrismo, es que en Venezuela hay una separación total y absoluta, iglesia-estado, y ninguna confesión religiosa recibe un solo bolívar, un solo bolívar de las arcas públicas, ni siquiera para educación, ni para nada. Compongamos con la diferencia, con lo que tenemos aquí, con los concordatos, con la Santa Sede, ¿no? Con lo cual yo casi me quedo con pajaritos vivos en los de Coromoto, y con los millones de euros que se ganan cada año a la ley de Cataluña. Aquí va a dicen de Rocío.